Hola a todos, bienvenidos a mi nuevo canal de youtube Fotografía en 35 milímetros Para los que no me conozcáis, soy Adri Gallardo, fotógrafo de aquí de Cádiz Para los que sí, ya me conocéis, sabéis que esto me cuesta mucho Diréis, otro canal de fotografía para aprender a ser fotógrafo, para hacer fotos, tutoriales, ganarse un dinero en formación Ahí está, no, no Esto, habrá tutoriales, raro está, habrá muchos tutoriales Olvidarnos del automático, conocer un poquito los secretos de la foto Pero, va a haber también tema fotográfico, va a haber conocimientos de fotos Va a haber un poco de cosas variadas de fotos Cosas técnicas Habrá cosas de objetivos, cámaras Vamos a tocar qué tipos de focales hay en el mercado Marcas Todo el catálogo que hay de cámaras de fotos Cuál es la más idónea para el tipo de foto que vais a hacer Si sois aficionados, si vais a hacer un viaje y os queréis comprar una cámara Si queréis empezar en el mundo este de la foto Bueno, aquí voy a intentar un poquito aclarar las dudas Y vamos a tocar también distintos géneros de fotografía Intentar tocar nocturnas, deportes, retrato Un poquito de todo en general Para los que me conocéis, sabéis que no me gusta hablar demasiado de mí Pero bueno, a los que sois nuevos Decir un poquito que empecé en esto de la foto en serio hace cuatro años Estudié un curso, un curso anual de fotografía profesional aquí en Cádiz Fotografía de Manuel Esteve, la escuela Todos, hola Lo mío es el retrato Principalmente el retrato Algo de deporte y un poquito de producto Pero bueno, esto es demasiado amplio Lo mío es el retrato Pero bueno, intentaremos dar una visión general de la fotografía Se acabó de hablar de mí Y a lo que iba Esto no va a ser un curso de foto Intentaremos enseñaros algo de foto Pero para la formación y demás Hay muchísimos, muchísimos profesionales Que se dedican a la enseñanza Que son a los que tenéis que acudir Si queréis aprender Yo voy a intentar Daros una visión De todo esto ¿Para qué? Para que os entre el gusanillo de la foto Y queráis meteros de cabeza En el mundo de la fotografía En la que queráis Ya sea de esporádica Ya sea de forma semiprofesional No sabe Dios Entonces Para eso estamos aquí Intentaremos empezar un poquito Con las cosas básicas Manual Modo semiautomático Explicar un poquito Lo que es la cámara La parte más rollo ¿Vale? También os de miro con todo eso Quiero contar con entrevistas Con compañeros Con amigos Que expliquen ellos un poco su vivencia Que nos expliquen su trabajo Que hacen Que se dedican Sus proyectos personales Habremos también de los proyectos personales Muy importantes Y bueno Poco más Poco a poco iremos subiendo Vídeos El siguiente Que subiré el primero Después de la presentación Que no más rollo Es un poquito Lo básico básico Que es una cámara Cómo se pone un objetivo Pero el otro día me preguntaban ¿Cómo se pone un objetivo en una cámara? Tuve que llamar a alguien Para que Para que me explicase Cómo se ponía un objetivo Bueno Ese va a ser el primer tutorial Después Como os he dicho Meteremos el manual Modos Que significa cada cosa Sin meterme demasiado En materia Solamente Que sepáis El ABC Y a partir de ahí Vosotros Abréis el mundo Y bueno Poco más Espero Veros a todos Amigos A los nuevos A los no amigos Todo el mundo Poco a poco Y espero que Os vaya gustando Adiós